Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de un tema que ya hemos traído aquí varias veces Estamos hablando de la gira, esta famosa gira llevada a cabo por la disidencia cubana o Giovanni Sánchez, Eliezer Ávila, Berta Soler, etc. Bueno, pues, bueno, que al final se presentan en todos los sitios como opositores pacíficos pero sin embargo tienen relaciones bastante curiosas, cuando menos, ¿no? Personas que verdaderamente, pues, forman parte de organizaciones terroristas y, bueno, es algo que nos llama poderosamente la atención Así que vamos a hablar un poquito sobre esto Yo leo unas palabras de elogio a Giovanni Sánchez, dice Nosotros mantenemos la mano dura contra el régimen de Castro, de eso no cabe la menor duda Pero como se dice, lo cortés no quita lo valiente y la labor que ella está haciendo es una labor extraordinaria, ha sido recibida en todas partes del mundo y hay que reconocerlo Hoy la lucha es diferente, en nuestra época se pudo hacer lo que hicimos y lo que hicimos fue poner bombas y matar gente Ahora los tiempos han cambiado y ella lleva una trayectoria que la debemos admirar todos nosotros Bueno, pues, ¿quién dice estas palabras sobre la multipremiada bloguera cubana Giovanni Sánchez? Pues lo dice nada más y nada menos que Félix Rodríguez Mendigutía Que es el que asesinó al Che Guevara Es el agente de la CIA, nacido en Cuba Agente de la CIA que intervino en la captura del Che en Bolivia Y finalmente una de las personas que le dio muerte Bueno, aparece ahí en las fotografías, prácticamente en las últimas horas de vida del Che Cuando lo tienen, retenido, etc. Una persona que luego, bueno, pues, estuvo militando en este anticastrismo visceral y extremo Durante muchos años, se dedicó al terrorismo puro y duro Fue uno de los que participó en el intento de invasión de Playa Girón, de Bahía de Cochinos Y, bueno, pues, un militante de la extrema derecha cubanoamericana Pues esto es lo que dice Giovanni Sánchez, él Y otro asunto que ha pasado absolutamente desapercibido Las Damas de Blanco participaban, entre otros muchos actos, en Miami En uno con los veteranos de la invasión de Playa Girón Veteranos de la crisis de los misiles, que llamaban ellos Es decir, gente cubanos, de origen cubano, nacidos en Cuba Que luego se metieron en el ejército norteamericano Que intentaron invadir el país Y en este acto participaba también gente de Alfa 66 Que es una organización paramilitar, todos sabemos Que tiene campos de entrenamiento en el sur de la Florida Y que ha cometido numerosos actos terroristas en Cuba Con muchos muertos Ahí se ve, incluso, bueno, en un vídeo que hicimos de Cuba Información Se ve a Berta Soler y detrás la bandera de Alfa 66 O sea, quiero decir que hay pruebas fotográficas de todo esto Y, sin embargo, les siguen presentando como opositores pacíficos Opositores pacíficos, disidentes, luchadores por la libertad y la democracia en Cuba Homenajes, financiamiento, premios, etc. Para lo más putrefacto que pueda existir en una sociedad Y en este caso la sociedad cubana Para todo lo que recuerda al pueblo cubano Tantos años de ignominia, tantos años de latrocinio, de crimen De secuestro, de la libertad, de la independencia, de la soberanía del país ¿Cómo fue esa mal llamada independencia de Cuba? Ese surgimiento de Cuba como república el 20 de mayo de 1902 Con el patrocinio del imperialismo norteamericano Que tres años antes había intervenido Muy oportunistamente en la guerra de Cuba contra el colonialismo español Ahí puso su gobernador militar En el primero de enero de 1899 Y en 1902 Pues se proclamó la república Una república mediatizada Como hemos dicho en anteriores programas Conculcado sus derechos como nación libre Severana, independiente Con enmienda a Platt Con derecho a intervención en los asuntos internos Cuando a Estados Unidos le viniera en gana Con gobiernos que sencillamente cumplían órdenes De la Casa Blanca Una constitución a medida de los intereses imperiales No solo con Cuba Sino incluso con el resto de América Latina y el Caribe Una constitución Por cierto que se redactó prácticamente en Washington Un primer presidente que tuvo que renunciar A la nacionalidad estadounidense Para ser presidente de Cuba Pues bueno, esa es la Cuba Que el 20 de mayo de cada año Pues celebran, homenajean Hacen grandes fastos Lo más reaccionario Lo más derechista De no solo la comunidad No solo en Estados Unidos Sino de prácticamente la comunidad Esta de origen cubano Pues allí Después de toda esta gira Todos estos disidentes Todos estos mercenarios Verdaderos apátridas Verdaderos peones De la política imperial Después de la gira por varios países Al final El centro neurálgico El lugar realmente De acogida Y donde ellos quieren ir Y donde son De donde reciben los dineros La financiación Para lo que están haciendo Pues es Estados Unidos Y particularmente en Miami Y la verdad que Que es No hay calificativo Para expresar Como personas Que lógicamente Se equivocaron al nacer O hay un proceso De descomposición Tan grande Tan maloliente Que el hedor Realmente es insoportable Únicamente lo puede soportar Sus patrocinadores En Estados Unidos Y particularmente en Miami Por cuanto Rendir tributo Y homenaje A verdaderos criminales Y pedir que aumente La presión Y el bloqueo Contra el pueblo cubano Personas salidas De Cuba Pues la verdad Que no hay Calificativo posible O sea De Luchadores por la libertad Y la democracia No Son luchadores Por los dineros Son luchadores Por hacer méritos Ante Estados Unidos Y ante las distintas Administraciones norteamericanas Porque ahora es la de Obama Pero será la de La de La próxima Y como fue las anteriores Es hacer mérito En esa ensoñación Que piensan ellos Idiotas e ignorantes Que en esa Cuba Como dicen los medios De prensa reaccionario Y agresivo contra Cuba Esa Cuba Post Castro Pues ellos van a obtener Las migajas De su deleznable Actuación Actual Se suele decir Dime con quien andas Y te diré con eres Te diré quien eres Esto ya lo hemos comentado Varias ocasiones Pero es que realmente Es una verdad Esta gente Que está ahora De gira Estos cubanos Que realmente No tienen un criterio De nacionalidad No se han percatado De que Lo hemos dicho También muchas ocasiones Ahora en América Latina Hay una nueva época Yo recuerdo Por citar un ejemplo En el Ecuador Y como en otros países De Latinoamérica Cuando los candidatos Presidenciales Que querían tener Ganar puntos Lo que hacían Lo primero que eran Es ir a la embajada Norteamericana O algunos Iban directamente A Estados Unidos Hablar con el patrón Con el imperio yanqui A que le den El visto bueno ¿No? ¿Para qué? Pues esto no afecte En los mercados Y cuando volvía Decir al público Al que le iba a votar Decir Joder pues Estados Unidos Me ha uncido Con su resto Entonces he ganado puntos Esa parte de la historia Se acabó en Latinoamérica Bueno ya no pasa Y esperemos Que se haya acabado Definitivamente Pero esta gente Es que está totalmente Desfasada ¿No? El pueblo cubano Como cualquier pueblo Que ha crecido En una revolución Un cambio Se ha aprendido A dar cuenta De que a la gente Hay que verle No solamente Por lo que dice Sino por lo que hace ¿No? Y en ese Y con eso entendemos Por qué estos Famosos intelectuales Disidentes cubanos Realmente no tienen La más mínima acogida Dentro del pueblo cubano Realmente Porque Obviamente El pueblo cubano Como cualquier pueblo No solo latinoamericano Sino del mundo Que tenga un poco Que en la lucha diaria Adquiere un poco De formación Soberana No No va a gustar Eso No le va a gustar Que sus intelectuales Estén yendo A mendigar A buscar vistos buenos Mendigar Hombre Premios O lo que sea No El mismo viaje Yo me hago una pregunta Digo esta gente Con todo lo que ha estado Viajando Decías Lázaro Ha estado Se está vinculando Especialmente en Miami Con toda la podredumbre Obviamente la podredumbre En sentido figurado Porque están Con gente que huele muy bien Comiendo en excelentes hoteles Pero algunos de estos Si es que hay alguno Que realmente es intelectual O algo así Yo no sé si es que Este viaje Les sirva a ellos Para remover su conciencia Y si se pueden dar cuenta De que si es que Lo que realmente quieren Para el pueblo cubano Es eso O sea Ciudades altamente Joani por ejemplo Estuvo en Perú Estuvo en Argentina Yo no sé si es que Ella Se habrá podido dar cuenta Porque parece que No lo sabe Como va de blog No es periodista Entonces no tiene función De saberlo Es bloguera Sí Cuando tengo mi tiempo ¿No? Pues porque sé que Ella no se ha enterado Las enormes desigualdades Que hay en Latinoamérica Ojalá ahora que Las ha visto de cerca Si es que le han dejado verlas Ojalá empiece a pensar distinto